Hola amigos, muy buenos días. Hoy es miércoles 2 de enero del año 2019. Son las 7 y 1 minutos de la mañana. Mi nombre es Pedro Rendón y los estoy saludando como todos los días, deseándoles lo mejor de lo mejor de lo mejor, que tengan un día maravilloso y espectacular. Bueno, feliz, contento con este inicio de año. Comenzó poderoso. Ayer martes, como todos los martes aquí en mi casa, hacemos nuestro acostumbrado grupo de oración y comenzamos con disciplina, ¿sí? Porque es una de las metas, ¿sí? Ayer también, bueno, comencé a hacer ejercicio, activar nuevamente mi cuerpo y para eso necesito disciplina, porque estaba bastante indisciplinado con la parte del ejercicio. La verdad, me estaba preocupando. Pero bueno, ahí comenzamos. Y así titula mi mensaje del día de hoy, disciplina, disciplina. Y es que resulta que, hablando con muchas personas en grupos de oración y en reuniones, y bueno, personalmente, entonces le preguntaba sobre los planes y los proyectos que tienen algunas personas o que me contaran los planes y los proyectos que tienen para este año que comienza, ¿sí? Y entonces me decían, no, yo voy a hacer esto y esto y esto y esto. Bueno, hay una cantidad de cosas y es bonito. Es bonito que la gente se planifique, que sueñe, que tenga expectativas. Eso es muy bueno. Pero ¿y la disciplina? Resulta que muchas veces cuando pretendemos hacer muchas cosas, finalmente no terminamos haciendo nada. Y entonces la disciplina me indica que si hago una cosa a la vez bien hecha, voy a tener más éxito en todo lo que haga, ¿sí? Bueno, una o algunas cosas, pero no pretender hacer todo al mismo tiempo. Eso se llama disciplina. Y comenzar, ¿sí? Y comenzar, ¿sí? No, es que voy a esperar el primero de enero. No, hay que comenzar, hay que comenzar. Entonces yo como metas, ¿sí? Me propuse terminar de leer la Biblia y ya comencé, ¿sí? Comencé, listo. Ah, me propuse hacer ejercicio, ya comencé, ¿sí? Ah, me propuse continuar con el grupo de oración, fortalecerlo, continuar con mis mensajes del día a día como estos. Me propuse también fortalecer la parte del ministerio que se llama Parejas Disparejas. Esta es una bendición que nos regalo a propósito. Mañana jueves 7 y 30 de la noche tenemos nuestro acostumbrado programa Parejas Disparejas. No te lo pierdas y conéctate y te saludamos en directo y puedes hacer preguntas. Bueno, en fin, interactuamos allí de una manera bastante chévere. Parejas Disparejas. En fin, hay mucho, hay mucho por hacer y realmente tengo muchas otras ideas y muchos otros sueños, pero Dios me hablaba de la disciplina. La disciplina, ¿sí? Y entendí que la disciplina en mí no es tanto las ganas de querer hacerlo, sino en no hacerlo todo. Porque me queda difícil. Porque no voy a poder administrar mis tiempos. Porque me va a terminar enloqueciendo, tratando de hacer todo a la vez. Poquitas cosas, poquitas cosas a la vez y todo se puede cumplir. ¿Cómo está tu disciplina para este año? Muchos dirán, no, pero es que yo necesito una fuerte presencia de Dios en mi vida para poder cumplir mis objetivos. Sí, 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 sí es importante. Pero si tú tienes disciplina, Dios te va a respaldar. ¿Sí? Programate, programate, ponle disciplina, también ponle ganas y yo sé que Dios te va a respaldar. ¿Ok? Dios te continúe bendiciendo, que tengas un día maravilloso y espectacular. Que sea un día muy productivo, que sea un comienzo de semana maravilloso, un comienzo de mes espectacular y un comienzo de año inigualable. Porque te lo mereces siempre y cuando le pongas disciplina. ¿Ok? Dios te continúe bendiciendo y saludo por ese lado. A mis amigos, si bien prefieren, Liliana Romero, Wilber Raillo, María López, se conectan a esta hora, Emilce, Cifuentes, bueno, y todas las personas que vean y escuchen este mensaje más adelante. Dios los bendiga. Chau, 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 chau.